Como todos los años y como debe ser, este año el desfile de silleteros va a cerrar la Feria de las Flores el próximo domingo en un recorrido con más de 500 silleteros entre niños, jóvenes y adultos. La versión 57 del desfile de silleteros tendrá además de las silletas que serán los protagonistas principales, grupos musicales, danza y una cosa especial, la presentación del libro del plan especial de salvaguardia, un libro sobre este patrimonio cultural inmaterial. El recorrido será de dos kilómetros, comienza en el puente Guayaquil, cruza por acá por Plaza Mayor, toma San Juan y después la avenida del ferrocarril para concluir al frente de los gigantes de Flores donde estamos en este momento. Entre las recomendaciones para los asistentes está venir con ropa fresca, miren ustedes el clima que está haciendo, buena hidratación, cuidar a los niños y sobre todo llegar en transporte público. Esa es la actividad del próximo domingo, pero hoy la Feria de las Flores está en su punto más alto porque tiene grandes eventos, no solamente para mayores, también para los adultos, para los jóvenes, música, conciertos. Esta es la agenda de la Feria de las Flores en hora 13. Para los amantes del sonido sobre ruedas desde las 4 de la tarde en el Aeroparque Juan Pablo II podrán encontrar múltiples exhibiciones de motociclismo extremo, carros de alta gama y la mejor industria y tecnología para el automóvil. Somos la magia, tierra de esperanza. Desde las 6 de la tarde en el Parque Cultural Nocturno podrá disfrutar de ritmos tropicales. La presentación estará a cargo de Vincirio Vargas, Basurto y la orquesta del Combo Selecto. Somos la magia, tierra de esperanza. Disfrute hoy en el zoológico Santa Fe una noche de selva, mitos y leyendas, un evento para disfrutar en familia desde las 7 de la noche. Somos la magia, tierra de esperanza. En el Centro de Espectáculos La Macarena se presentará Jay Álvarez Maluma, entre otros artistas. Y en el Pabellón Verde de Plaza Mayor podrán bailar y cantar las canciones de Daniel Calderón, Vipe Peláez y Jorge Celero. Que me quisieras y desterrarte de mi vida ya no puedo. El fin de semana también hay actividad, sobre todo recorridos, desfiles, fiestas. La fiesta para niños, jóvenes y adultos. Aquí la agenda del fin de semana de la Feria de las Flores. Mañana sábado se conocerá el ganador del Festival Nacional de la Trova. La fiesta comenzará a las 5 de la tarde en el Parque de los Pies Descalzos. Los más pequeños podrán disfrutar de la cabalgata infantil en caballo de palo. El recorrido comenzará a las 10 de la mañana en el Museo de Antioquia y terminará en Plaza Cisneros. Los jóvenes también hacen parte de la Feria. En el Teatro Al Aire Libre Carlos Vieco podrán disfrutar desde la 1 de la tarde del Concierto de la Juventud, a cargo de agrupaciones locales y nacionales. Para los parranderos en el Centro Comercial Terminal del Sur los espera la presentación de las Alondras, Los Hermanos Corrales y el Dueto Revelación desde las 5 y media de la tarde. Y más de música. El género del despecho se tomará en el Centro de Espectáculos La Macarena con la presentación de Darío Gómez, Charrito Negro y Gali Galeano, entre otros artistas. Y el concierto VIP de La Salsa estará a cargo de Willy Colón y Andy Montañez en el Pabellón Verde de Plaza Mayor. Y no se puede perder el domingo la presentación de las bandas músico-marciales en la 70 y tampoco puede faltar al tradicional desfile de silleteros. ¿Problemas con los granos en la piel? Ahora es posible liberarse de esas imperfecciones con Sorel Plus 2. Sorel Plus 2 para el cuidado de tu piel. La Feria de las Flores, por si usted no la ha disfrutado, está en su último fin de semana. Salga, gócesela. Mire, por ejemplo, los niños. Salen todos disfrazados con su vestido típico de silletero. Salga, así no sea usted vestido de silletero, pero aproveche, disfrute la Feria de la Ciudad.